¡Muy buenas a todos! Volvemos otra vez en un capítulo más de Legend of Zelda Breath of the Wild y esta vez ya tenemos todas las bestias completadas y esta vez no hemos venido aquí a Kala para ir al laboratorio que nos faltaba para coger las mejoras ancestrales en general las flechas ancestrales, las armaduras ancestrales y las armas ancestrales que realmente lo que mola en verdad son las flechas, lo demás está bien, pero bueno en el momento es mejor comprarme alguna arma porque me hace ilusión, porque en mi partido no las compré tampoco es por eso, es que tampoco hace realmente... es porque me hace ilusión sí sí sí, pero tampoco es que realmente le haga falta se rompen igual que como todas las armas de los juegos, así que eso es plan... tío me cuesta tanto hacerlas lo peor de todo es que aquí, cuando lo hice por primera vez... va a pasar igual... hay un trueno ahí al lado... va a venir la lluvia... las malditas lluvias... ¡oh! ¿qué tenemos aquí? ¡ah! ¡ah! ¡oh! ¡le! ¡le! ¡agazado! ¿qué que lo he hecho de aquí? ¡ah, el escudo! ¿por qué ha hecho Kling? está pegando un esqueleto, ¿verdad? ya estamos aquí, ya estamos aquí el laboratorio de Akala que es el laboratorio contrario al otro laboratorio del otro lado, que no creo que lo que se llama Atelia o algo así es Atelia Atelia hola otro caramelito es la gafa es la gafa me cuesta un huevo ya no me cuesta ser muy bien un huevo ¿eserio? 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 viejo verde pedófilo no quiero saber por qué lo recuerda lo que ayuda a... para meterlo... pero ¿por qué lo recuerde? lo que uno es enfermo ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 y esta es nuestra casa ahora me han dado esto va a poner armas con ni florecilla ni nada y lo hemos comprado de golpe sin el tirón y otra si me obligan a hablar con ella hasta que quería hacerlo entero en el otro vídeo me ha esquivado no me ha pasado está bien hecho a ver si me deja o no ayer me lo pude dar todo de golpe con esposita este mismo ah Ahora hay que esperar a que se siente Porque si no te dice que Déjame que me siente Toma, parti Vamos a esperar otra vez el siguiente Y así repetir Un mueble Una cama Todo vale 100 rupias En vez de coger Y empezar esta gente a hacerte una cama En vez de traerte la cama Porque este no te trae las cosas Este te lo hacen ahí Coge la leña que tú le has dado antes Y te fabrican las cosas Por eso guardan caro Pero después tú la ves fuera Y una cama normal corriente Que como si hubiera comprado En la tienda de mueble De la ciudad más cercana De la región Oh, ya se han acabado Los expositores de armas Me tendrían que preguntar ¿Quiere otra cosa? ¿Sabes? Porque si no Oye, la vida La vida se te va En los clavos Me da tiempo hasta verla Un poquito Mira la camita No hemos podido Creo que si me ha dicho Si me recuerdo lo que me ha dicho antes El tío este Eh 5.000 5.000 Todos los muebles Y todas esas cosas Creo que es lo que me pagaba Aunque me cobraba Entonces son 3.000 Más 5.000 Que sería 8.000 rupias Es lo que te cuesta la casa entera Realmente no sé qué compensa Que no me limpie Ni el pollete De la puerta Que me han podido limpiar Eso de las malas hierbas ¿Y no me Inspira confianza? Es lo que es la chimenea En la casa Porque está sujeta Con un palo No sé No me inspira confianza A ver Esto sujeta Eso es una viga De contrafuerte Sí No un palo A ver Sí Sé que no un palo Pero en plan Exagerando Está bien Yo no he visto ninguna casa Que tenga una viga Sujetando la Sujetando la chimenea Esta sí Ya sé Por eso digo Que es lo que no me gusta Va cambiando las frases Cuando ya Has pagado bastante Oh ya no quedan arcos Perfecto Que por cierto En verdad Aquí también te regalan martillo Pues siempre que ahí Está el martillo Este de la derecha Ahí lo has clavado Son los típicos juegos de palabras Que le encantaría A los japoneses Venga Toma Dinorito Nah ya repite Se ha repetido antes De la gota de pintura Y quedará Kenny pintada Ja ja Venga Venga Oh ya se ha acabado La Las estanterías Toma Pa ti No Pero era así Alto el cabrón Sí Muy alto El mariconchi Y el capotá El jefe Le llegó al pecho ¿Verdad? Venga Una puerta Hombre, una puerta Que valga 100 rupias Cuando yo cojo Me voy a un templo Lo que sea Y robo una puerta Con el imán Me la voy a poner aquí Clavas de dos clavos Y ya está Estoy esperando a que Termine de hacerlos todos Oh, ya nada más que queda el exterior Perfecto Que me cobran 100 rupias Por un trozo de madera Voy a ponerle mi nombre Falta los arbolitos Las plantitas Y ya está, ¿no? No Sí Ya 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 No sirve para nada En plan Estas son Tres florecillas Que han puesto Delante de la casa Y ya está Yo pensaba que era Que saldrían Zanahorias O cosas así Pero en verdad no Que terima Flores que no se pueden Ni coer Exactamente A lo mejor eran flores En plan de Las princesas de la calma Empezaron a ver atuches Por lo menos en la escuela verde Mira, esas florecillas Esas que te han puesto ahí Porquería Para eso he tenido que Coger una tabla Y cerrarla Porque hacía el sonido Sí, que han bonita Pero Quiero árboles Y los árboles Otra cosa igual Que los árboles No son los árboles Que se talan Sino los árboles Que son un palito Y ya está No sirve Ahora veis A ver Los árbolitos Que nos plantan Que mola más El manzano Que tiene la casa Porque la manzana ¿Lo ves? Eso son los árboles Y tú de que Ah, pues vale Y ya se lo pone Ya termina la casa Bueno Ahora no me va a poner Sillita Mesita Lo típico de una casa Ahí pone Link Casa de Link Este es nuestro Jardín Este es el manzano Que es el único árbol Que merece la pena Una puerta Pero mira Ya parece una casa Normal y coreante Con su Este Aquí no hay nada Te falta la cocina Y el meaero Pero bueno Es que Eso pega aquí Aquí hace un boquete Y tiene una habitación extra Realmente Que sería el meaero Sí Porque la cocina Falta lo que es El fuego Pero vaya Y pues el diario Es verdad Porque tiene la chimenea Pero aquí no hay más chimenea ¿Es cierto? Pues sí Es una chimenea Si se puede Eh Encender por fuera No Aquí es De metar los establos Bueno Esto es el garaje del caballo Mejor dicho Sí Porque no llega ni a establos Sería No Y esta puerta se puede No Chimenea Chimenea de pega No 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 tiene sentido La chimenea Pues bueno Pues lo harto Oh Está Está tapado Sí Está tapado Es de pega No se puede Quería despedir el vídeo Ah no Sí se puede Perfecto En verdad Toda esa islita Es suya A ver Si el terreno es bueno Lo que es una mierda Es la caza Tenemos lagos Bueno la vi Si es buen terreno Lo malo es la caza Es una mierda Sí Bueno Espero que haya gustado Este vídeo De hacer cosas Así un poco A lo random Porque creo que no hemos hecho Nada en concreto Y Espero que haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo De Legend of Zelda Breath of the Wild Y hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós